Ok, aquí en Mañana de 20 en Canal 20 Villa María, como todos los viernes, tenemos a una periodista, la número uno del espectáculo, aquí en Villa María, la mejor, la que nos trae todas las primicias, bienvenida, como siempre, Abby Sánchez. ¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¡Buen viernes! ¡Buen viernes para todos! Perdón chico, perdón. Hola Abby, bienvenida, buen viernes. Poné de nuevo los valores, Chapa, perdón. Te quiero mucho cuando haces eso, Leo. Gracias, Chapi. ¿Cómo andamos, Abby? ¿Todo bien? Hola chicos, bien, bien, muy bien. Un poco con el clima ahí regalando, no sabéis ir al piso, así que el viernes que viene. Abby, perdón, ¿no querés venir con nosotros al piso? Porque le miramos el piso. Chicos, no quiero meter meter el dedo. No, dijo, estoy cansada de ver a Leo, es viernes, basta de Leo. ¿Puede ser? Abby, ¿qué ha pasado? Yo digo, viene Abby ahora. Bueno, nada, te queremos decir esto, Abby, la próxima vez y sano, porque con Chapa, Quique, Velo y yo, habíamos hecho una vaquita, habíamos puesto todos unos pesitos. Ah, perdón, y Juli Quiñones que se sumó. ¿Cómo, Quique? También puso plata el presidente del canal. Todo. Vos, para que veas, Abby, todo habíamos comprado. ¿Todo para qué? No, no, pero no es jodido, hasta después te mando una foto. Mirá, tenemos una gaseosa para compartir, que la tenemos acá, en la barrita, y habíamos comprado unas mini empanaditas. Justo cuando yo no voy. No, pero si era para vos, la compramos para... Claro, dijimos, viene Abby, bueno, vamos a... Son los mentirosos, son los mentirosos de mañana de 20. No, jamás, jamás, Abby, vos me conocés, pero digo, ¿qué? ¿Me hubiera avisado? Es como cuando por ahí, nada, viste que te estás cubriendo con alguien y como que van a comer algo, y vos vas, compras todo tipo 6 de la tarde, 6 y media, y tipo 7 y media, te cancela. Claro. Dices, che, mirá, no puedo, pero si querés hacerme una videollamada. Wow, nada, qué sé yo. Quique, ¿está amarrado en esto? ¿Puedo contestar yo? Sí, obvio. Tengo el micro justo más cerca. Yo creo que a las 5 o 6 de la tarde uno tiene que ir tanteando. Che, ¿qué ando esta noche? ¿Compro las cosas? ¿Falta algo? ¿Se te ocurre algo más? Entonces, ahí puede venir la cancelación antes de comprar las cosas. Una vez que compraste las cosas, terrible amargura. Es verdad lo que dice Chapa, tipo, primero uno preguntar. Durante el día, ¿qué tal tu día? ¿Cómo viene? Lo vas tanteando durante el día. Ustedes le hicieron a propósito, cuando se enteraron que yo no iba, ahí compraron todo para... No, perdón. Bueno, eso es Abigail Sánchez, por ejemplo. Yo me enteré que no venías, ¿cuándo, Belén? Hace 5 minutos, 10 minutos. Mentira. Claro, pero te lo está diciendo, a ver, ella no te cree nunca. No, 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 igual sí, Leo se enteró recién, yo me enteré hace un rato. ¿Viste? ¿Eh? ¿Ves? Pero yo dije, bueno, todo bien, más empanadas para nosotros. Claro, pero nada, fijate ahí, fijate ahí porque, nada, nosotros nos quedamos mal, no importa, todo bien, ya está. Te perdonamos, qué sé yo, no sé, nos reduele. El viernes que viene y si no está lloviendo, obviamente que voy, pero mirá cómo está el clima afuera, me estoy mojando. Es verdad. ¿Me mojo? Quique, perdón. Quique. Sí, Leo. No, pero que, ¿a dónde está lloviendo, chicos? Yo no vi lluvia. No tenés, Quique, no tenés, no tenés el vivo del canal, Quique. Estuvimos lloviendo toda la mañana. Lo tengo en este preciso momento. Pon el vivo, ponelo, para. No se registran lluvias y como leí en el informe del clima, no se han registrado precipitaciones desde la mañana. El equipo de mañana de 20 versus Sánchez-Avigalli. Bueno, pero, perdón, Quique, no, tu celu con la cámara, ¿lo tenés? Ah, a ese no, todavía no. ¿Lo podés poner? Sí, sí, ya lo preparo. Preparalo y tráemelo acá al piso. Si sale, sale y si no me importa, pero ya sabés por dónde puedo ir, pero tráemelo al piso. No, porque yo, la verdad, tío, estoy viendo desde la ventana a Riegui, Claudia Riegui, esta ventana que le hemos puesto el nombre de Claudia. Yo no veo lluvia, chicos. No sé qué onda. Ahí le damos un minuto. Leo, perdón, la ventana lleva el nombre de la conductora de la tarde, esto es inédito. Sí, sí, sí. Hay próceres a los que se les pone el nombre de la calle, lugares, plazas, pero acá no, en Canal 20 inventamos nombrar los muebles y el mobiliario y las aperturas, las aberturas. Todo lo que es el ventanal, el jardín, es Claudia Riegui, todo lo que es el sector jardín, es Pablo Wendel, el leo romántico, lo hicimos nosotros, este televisor es Velo Maldonado. Así que cada uno tiene una parte de... Quique, ¿lo tenés directo? Ahí va, ahí va. Ahí va. A ver, vení, vení. Yo es que tengo asignado con mi nombre acá. Todavía nada. Puede ser el viejo. Pará, mirá, quédate ahí, diré. A ver, ¿nos podés ponchar con el celu? A ver, se puede. Ah, yo tenía que hacer algo acá, me dijo algo. Quique, pero estaba hablando con vos. No graba. Esperá que me apreté un dedo acá con la silla. Muy bien, perfecto. Perdón, Melo, quiero ver si llueve, mirá. Ahí va, a ver si hago bien, Quique. A ver, vamos a ver. Ah, no, me la mandé, me parece. Bueno, estamos ahí. Te mandé atrás. Estás saliendo el timito. Ah, estamos atrás, estamos atrás, no. Bueno, ella es chapa. Ahí voy yo, Quique. Bueno, pásalo ahí, che. Pásamelo, ahí está, para. Ahí viene Quique. Para, quiero ver, para, para, dejáme ver. Para, guarda. Porque yo lo que desea hacer hasta este momento es poncharte en el televisorcito chiquito atrás, mirá. No, para. Ahí está. Ahí está, llego, Quique. Ah, ahí está. Bien, para, dile. Guarda, sacalo del aire. A ver, quiero ver si llueve afuera. A ver, pasa que ahí no tengo yo un retorno de cómo se ve acá. A ver, pará. Lo mirás por la pantalla como un celular común. ¿Cómo? Mirálo por ahí, como si fuese. Ah, vos querés hacer así. Ah, bueno, bien. Rari. A ver, ¿cómo se ve algo ahí? A ver. Descubriendo la tecnología con Leo Roganti. Y yo realmente no sé. Te encanta eso, te encanta que sea tan Tinelli eso. No sé hasta dónde voy a llegar, pero vamos a ver si llueve. ¡Buenas noches, América! Vamos a ver si llueve. Llego bien, me van avisando, eh. A ver. Esto no es solito. Yo sé que a Roganti le gusta mucho, mucho esto. Ahí, ay, se nos va cayendo. Se nos va cayendo la señal. Es muy bueno. Quedó un sticker, Leo. Quedó. Le regalaste, nos regalaste un sticker. Gracias, señor. Un sticker buen arduo, buen arduo. Leo, ¿podés volver al piso, por favor? ¿Volvés? Gracias, señor. Vuelvo al piso. Pero sí hay una pequeña llovizna. Ay, ¿hasta dónde va? No, vamos a contarle al público, porque si a mí no me dejan explicar ni esplayar, me lo voy a poder nunca. Yo vivo muy lejos y me manejo en moto, entonces no me iban a andar mojando. Yo me mojé ayer. No, por supuesto. Aparte tenés un planchado mínimo o algo que te hiciste en el pelo, ese pelo no soporta humedad. No, es verdad. Por eso, por eso. Pelo blanchado, maquillado. Mirá si va a venir el moto mojándose, Leo. Voy a guardar. Uy, qué celo, cómo está teniendo mensaje este celular. Ahí lo puedo buscar, Kike. Ah, bueno, ahí se la entrega. No, no, no. Viene porque no le voy a ver jamás en la vida. No te da problema. Tiene miedo que le abra algo. Qué caliente me quedó. ¿Cómo está? Bueno, Abby, vamos a comenzar rápidamente. ¿Qué pasó con la moza que es la amante de Vicuña? ¿Qué onda con esto? Por favor. Bien, habló la moza a la que, entre comillas, acusaron, como a la que señalaron como que sea la amante de Vicuña. Ella dijo que sí se conocen. Ella dijo que él habló con ella en un momento en el que ella estaba trabajando, pero que no pasó más nada que una charla, ¿sí? Que no pasó nada, absolutamente nada. Y que las cosas que dicen de ella y de Benjamín Vicuña no le trae paz, no le trae nada bueno. Y que quería aclarar para terminar con este tema y que dejen de hablar de ella porque la verdad no estaba acostumbrada a esto de que la gente hable de ella, no dependiendo de las relaciones con Vicuña, las relaciones con la China Suárez, ¿sí? Así que ella aclaró de que no pasó más nada que una charla, que se conocen, pero nada más. Bueno, bien ella saliendo a aclarar que no pasó nada. Bien, bien ella saliendo a aclarar y muy mal él que no haya dicho nada. Claro. Dejó como la puerta abierta. Bueno, la quiero mucho Vicuña yo. Es que si después salía a hablar, tiene que responder que no a uno, que no a otro, que no a otro. Sí, bueno, también. Cuando no le da importancia a entrada es como que listo. Claro. Me parece, me parece. ¿Qué sé yo? Puede ser, ponele. Viste que si no es como la moza, después sale con otro. No, no. Claro. Todo un tema, creo, ¿no? Sí, sí. Tanto sea para la China, para Vicuña, para cualquiera que le pase, ¿no? Obvio. Bueno, vamos a continuar porque hay otro culebrón. Tiene que ver con Laurita Fernández y Cabré. Así es. Sí, señor. ¿Se acuerdan de que Laurita Fernández y Nicolás Cabré se habían peleado después de como dos o tres años de estar juntos? Se habrían reconciliado, ¿sí? Quien lo confirmó fue Ángel Debrito en sus redes sociales. Él le contestó una de esas preguntas, esos stickers, ¿sí? De Instagram. Que un fanático, una fanática le preguntó si Nicolás Cabré y Laurita habían vuelto. Y ella y Ángel Debrito dijo que sí, que volvieron. Y ya hay fotos, ¿sí? De ellos juntos. Así que, bueno, al parecer, Laurita Fernández y Nicolás Cabré se juntaron otra vez. Volvieron a estar juntos. Vuelve el amor entre ellos dos. Muy bien. Bueno, ellos habían estado, estuvieron como seis meses separados más o menos, ¿no? Sí, hace más o menos seis meses que estaban ya separados. Ella intentó hacer el programa de la tarde en un canal muy conocido también. Y como que volvieron a separarse y cada uno por su lado. Pero ahora, al parecer, ya están juntos otra vez. Muy bien, ¿eh? El 13, ¿no? Nuestros amigos del 13. Sí, sí. Muy bien, perfecto. Saludos a nuestros compañeros, ¿eh? Bueno, vamos a continuar ahí en la mañana. Y tenemos una vida acerca de... Pero a ver, la china, Laurita y Pampita ahora. Reina, las tres. Sí, las tres. Y la verdad que bien relacionadas una con la otra. Esa familia ensamblada, muy, muy ensamblada. Bien, Pampita, ella contó, ¿por qué no le compra ropa a uno de sus hijos? Usted, nosotros, como yo también, veía que los hijos de Pampita tienen que tener de todo. Bueno, al parecer el más chico, sí, a su hijo menor no le compra ropa porque ella sabe cuál es su destino, dijo Pampita. Él hereda porque es el más chico, teniendo tanta ropa, no le vamos a andar comprando. No es de tacaña, dijo la conductora. Pero ella no le compra ropa a su hijo menor porque hereda de la ropa de los hermanos. Y está perfecto, es lo que hace toda la familia, ¿o no? Sí, totalmente, totalmente, está bien. Aparte me imagino que... No, porque es que Pampita tiene que tener de todo, está perfecto. Que hereda y le pongo un rojo, entonces se lo va pasando. Es que yo, aparte me imagino que los más grandes deben tener un montón de ropa. Capaz una remera la usan tres, cuatro veces. Y bueno, ya queda para el más chico, también está bueno. Claro, claro, es lo que hace toda la familia y no por ser Pampita va a andar gastando tantísimo. Le compra uno solo y ya está. Che, creo que cualquier familia haría eso. Sí, es que lo hacen todas las familias. Todas las familias harían eso, sí. Todas las familias harían eso, sí. Bueno, a ver, yo creo que el sonidista acá tiene que tener dos temas. Por un lado Luis Miguel. Sí. No colpes a la brana. Da, 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 da. Ese es uno. Será que no? Te voy a estar Areo. Bien, y el otro, cuando llegamos al tema, pero vamos a hablar de Luis Miguel, seguramente el sonidista que es mi amigo y nada, se aprovecha la mitad que le doy, no tiene el tema preparado. No. Seguro. ¿Es así, Chapi? Bueno, ni siquiera nos responde. Sí, porque estoy ocupado en mis cosas. ¿Cuál de los dos querés? ¿Querés Belachiao o querés el de Luis Miguel? Primero. Yo con las manos así. El de Luis Miguel. El de Luis Miguel. Va. Porque es difícil, viste, acá no tenemos. Está bien, no dirá. De la mañana. Está bien. ¿Cuál querés de Luis Miguel? Cualquiera, no dirá, no se revela, eh. Se revela. Se no, mirá. No, no, porque te reclama, viste. A ver, vale. Ahí está. Me encanta. Perdón, vamos, Abby, en casa. Te moves un poquito. La quiero bailando a Abby Sánchez en la mañana de 20. Sonrisa, Abby, sonrisa. Sonrisa, es Abby. Vamos, que no caiga. Vamos, Abby, sos vos, sos vos. Dale. Dale todo. Brilla, Abby, la número uno del espectáculo. Bien, bien, Duki. Dale, 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 va, va. Sí, no, demasiado, demasiado. No, ahí ni por ahí. Bien, Belu. Salimos del viejaje, Belu, y empezamos a volar un poco más. Vamos, Belu, vamos, Belu. ¡Arriba! ¡Súbile chapa! Te quiero ahí, Belu. No importa, si no se... ¿Cómo no se va a ver el pie? Mirá, Belu. Claro, va. Bueno, ha sido bien. Pero tiene que ser como un mindpull. Es como... ¡Track! 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 Ahí vamos. Abby, pero cortó todo. Ayer falté a la clase de show. Cortó todo. Hoy voy a estar a favor de tuyo, Belen. ¿Por qué? Sí, estoy enojado con Abby Sánchez. ¿Por qué? Ah, mirá qué fea forma de estar a favor de alguien, ¿no? Por oposición. ¿El voto castigo? Sí, sí, sí. No te metas. Abby, yo no estoy enojada. No, yo estoy... ¡Ah, música maestro! No, perdón. Me acabo de enojar con Abby Sánchez. ¿Por qué? De hecho, hace 45 segundos que estoy enojado con Abby Sánchez. Se acordó que está enojado. No, no, me enojé ahora. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué hizo? Me enojé ahora. O sea, hace 45... ¿Pintó, digamos? No. ¿Por qué? Porque, aparte de que no vino hoy, ya es un motivo de enojo, teniendo en cuenta que manejamos una flota de autos que pueden ir a buscarla, ni siquiera utilizó ese recurso. Estaba el helicóptero y yo no lo usé hoy. Bueno, mirá. Y tenemos dos bicis plaseras, soy un poquito de micro. Tenemos dos bicis plaseras que también están a disposición, que tienen la parrillita atrás. Iba Kike a buscarla y venía Abby atrás sentada. Yo tengo la mía, si no también. No hay problema, no. Se le sale de la cadena, todo un tema. Está arreglada ahora. Bueno, pero ponele. Nosotros dándolo todo bailando en la columna de Abby Sánchez y ella quieta, cuando tenía que mantener el ritmo de un baile. Entonces, Abby, el viernes que viene vamos a bailar en la columna No, Luis Miguel. Otro tema. Otro tema. ¿Eh? Pero, para que vean que esto no es algo demagogo. Me imagino chapa. ¿Vas a elegir vos la canción, Abby? Bueno, dale. Sí, sí. Nosotros, como parte del equipo, te vamos a acompañar con Belu. Belu tiene un baile muy raro que te va a hacer reír cuando lo veas. No encontramos todavía el género de Belu. Yo creo que podríamos ir por el Progressive House, me parece. La veo más del Tecno, más del House. A ver, Belu, sí. Poneme un Tecno House, ¿eh? Oh, yendo, 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 a ver. Mirá el dedo, el dedo me mira con una cara como diciendo, acelerá. No, 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 vamos a continuar con la nota con Luis Miguel. No, pero si nada, no hay ahí, Abby. Quiero saber qué pasa con Luis Miguel. Bueno, sí. Si querés el Tecno House lo dejamos para la próxima. No, no, no. ¿Puede ahora? Dale play. No, no sé bailar. Dale play, lo pediste. Pasa que hay que entrar, hay que entrar en una. No importa que entre. Estaba dando todo con Luis Miguel. Le dice, claro. Dale, púale. Bueno, ya no puedo ponerme en otro turno. Púale play, si viene Luis Miguel, ¿eh? ¿Tenés algo? No, sí, 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 va, va. Dale, dale, a ver, a ver. Ah, bueno. Este, rapidito lo tengo ahí. Lo salteamos de cálculo. Bailamos bien. Ahí viene, ¿eh? Muero, Leo, muero por verte cuando vuelva todo en una fiesta electrónica. Muero, muero. ¿Pero estoy bailando solo? Aparte, sí, porque parece como, o sea, está en modo fiesta, usted con los ojos cerrados. Sí, 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 le faltan las gafas y la botellita de agua, ¿eh? Muero por verte en esa situación y cadenita, quiero una cadenita colgando ahí. Vos sabés que ayer había visto unas gafas acá ayer y ahora no las veo, pero te juro que ayer estaban, ¿eh? Bueno, ¿qué onda, Belú? No, no, Leo, estaba con Luis Miguel yo. No sé bailar esto tampoco. Dame viernes. Mano arriba, Abby. Mano arriba, súbila. Me gusta en casa pelando la cebolla, que no pare. Esa es la actitud que me gusta, Abby. Vamos, 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 Belú, dale. Me casi se va a hacer. Leo, me siento incómoda. Lo juro. No, te juro, Abby. ¿Te crees que Leo no se da cuenta que te sentís incómoda? ¿Por qué pensás que lo hace? Te invito. Y sí, es que yo, pará. Pará, vos te pensás que yo no soy, me pongo nervioso, que soy un cara dura. No, yo también te la lanzo. Sí, Leo, usted es un cara dura. ¿Cómo un cara dura, Belú? Esa se tenía que decidir. Me voy a poner del lado de Abby. Dale, a ver. Abby no baila. Pará, ¿qué trío este? Yo en lado, Belú, Belú en lado de Abby. Claro, vos estabas, pero no, porque vos dijiste que estás enojado con Abby y que estás de mi lado. Yo no estoy enojada con Abby. ¿Eh? Yo no estoy enojada con Abby. ¿Cómo estás enojada con Abby? No, pero dijiste, me voy a poner del lado de Belú, estoy enojada con Abby. Sí, enojado con Abby. ¿Y yo qué tengo que ver? No, perdón, perdón, perdón. Voy a poner un manto de credibilidad en este momento. Porque vos siempre sos la que no le pone actitud a los bailes. Ah, bueno. El día que viene bailo en el piso, olvidate. Y esta vez, la que no le puso actitud, cada vez tengo menos volumen, pero fue Abby. Pero bueno, eso es lo que yo iba a decir. Yo la banco a Abby, porque Abby también se siente incómoda. Por eso no baila, yo la conozco. Abby es una tipa que jamás se sentiría en coma cuando le ponemos un baila a las 7 de la mañana, Abby, levanta la mano en la radio. Claro, pero en la radio no te ves. No, no, pero estamos nosotros. No importa. No quieras llevarte gente a tu molino. A tu vestido. No quieras llevarte gente a tu banco. Abby me la traigo conmigo. No, qué viva que es, qué viva que es. En esta ocasión, yo sé que capaz es parármela contra mí, pero Abby no está en coma, a Abby le gusta bailar. En este, o sea, acá la, 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 la amargada que nos baila sobo, digamos, ¿me entendés? Estamos todos de fiesta y viernes. Pero se estaba dando todo con Luis Miguel. Se estábamos dando todo. No, no, me estábamos viendo. El viernes que viene charlamos. Boa. Igual te necesito más activa ahí, Velo, pues se nos cae. Bueno, poneme Luis Miguel y vuelvo a bailar. No, ya pasó Luis Miguel. Y no, sí hay que hablar de la nota. Sí, pero no tenemos tiempo. Vamos con Luis Miguel, dale. Qué manera, ay, qué manera de renegar, chicos. Yo tan arriba, bailando. Vamos, vamos con Luis Miguel, Velo. Se revelan el avance y la fecha de estreno del final de Luis Miguel. Sí, finaliza la serie de Luis Miguel el día 28 de octubre. 28 de octubre, un día después de mi cumpleaños. Un dato que a nadie le importa, pero la producción va a estar disponible en la plataforma Netflix a partir del 28 de octubre, el final de la serie de Luis Miguel. Muy bien. Después de todas estas temporadas donde conocimos a Luis Miguel, con esta temporada, con esta última temporada, dijeron que la vida de Luis Miguel, la realidad de la vida de Luis Miguel, supera a la ficción totalmente, que es una cosa inimaginable lo que le ha pasado en la vida real a Luis Miguel. Y vamos a verlo en la última temporada de su serie. Bueno, qué raro, ¿no? Porque muchas veces la ficción supera la realidad, ¿no? Eso sería al revés. Esta vez es así, lo dijo el mismísimo Diego Boneta, quien protagoniza a Luis Miguel en la serie. Dijo que la vida de Luis Miguel es algo que le vuela la cabeza porque es algo inimaginable lo que ha vivido el cantante. Muy bien. Perfecto. ¿Vio la serie usted, Leo? Vi dos, tres capítulos al principio. Muy bien. Pero no le pude seguir, no. ¿Por qué? No me llamó. No le llamó la atención. No, no me llamó, no me enganché. ¿Usted, Belu, Abby? Yo no, no, no la vi. ¿Ah, vio usted? Yo vi un par de capítulos. Yo vi un par de capítulos. ¿Tampoco te llamó? No me llamó, no me llamó porque no es algo, qué sé yo. Quizás por la historia que tiene Luis Miguel, pero no es de mis preferidos de Netflix. Hay uno mejor. Sí, tenés que ser fan también, que te guste Luis Miguel. Yo, por ejemplo, no soy fan, pero sí me podría ver una buena serie de la vida de Freddie Mercury, por ejemplo. Sí, bueno, que Freddie Mercury es un grande. Bueno, Luis Miguel también, no vamos a decir que no, pero bueno. Totalmente. Bueno. Freddie Mercury es otro nivel. Sí, sí. Vamos a cerrar con La Casa de Papel. ¿Qué pasó con La Casa de Paper? Sí, ya está en Netflix la última temporada, chicos. La Casa de Papel tiene una nueva temporada, la última temporada. Estarón, Abby, Abby, ¿es la última o hay alguna otra? Es la última. Al parecer es la última, chicos. O sea que... Al parecer se termina acá La Casa de Papel, que eso es lo llamativo. Y atención, no solamente es eso lo llamativo, de una manera de promoción para esta última temporada, para esta última temporada, que ya está en Netflix, ya pueden verlo este fin de semana, se va a estar subiendo. Sí, a ver. Olvídate, ese es el plan. Ese es el plan. Tremendo, eh. Estar mirando La Casa de Papel todo el fin de semana. Y como una manera de promoción, han hecho unas estatuas de los caídos en La Casa de Papel. Sí, de estos personajes que ya en la serie han muerto, o sea, han fallecido en la serie. Como por ejemplo Nairobi, ¿sí? Y otros personajes, Berlín, están en estatuas, ¿sí? Como de una manera de recordatorio. Y hay una estatua nueva que no se sabe quién es y se va a saber en esta nueva temporada. ¿Qué quiere decir? De esta manera, los productores de La Casa de Papel nos anuncian a los fanáticos que hay un nuevo fallecido, que una vida se pierde en La Casa de Papel en esta nueva temporada y que lo vamos a saber en esta temporada, que ya está en Netflix. Bueno, muy bien, ¿eh? Bueno, viernes de lluvia y La Casa de Papel. Qué lindo. A mí me pasa que... Olvídate. ¿Sabes lo que hago yo? ¿Qué hace, Leo? Mira, si bien ahora en internet hay una particularidad que vos podés ver un repaso de 10, 13 minutos, si no me equivoco, Abby. Lo que pueden hacer también... Sí. Es... Yo a veces me veo la última temporada. Previa a la que salió. ¿Toda entera o el último capítulo? Toda. Entonces, como que primero, gano 8 capítulos. Sí, viene 8, 6, 7, 8, 10 capítulos. La veo, ¿viste? Entonces, refresco bien todo. Claro. Y como sé que viene la nueva, que no la vi, y listo. Digo, ya está. Claro. Está bien, es buena idea. Tenés armado el fin de semana. Claro, dime que me armo el fin de semana a lo mejor con la vieja, que ya vi. Claro. Y en la semana... Y en la semana u otro fin de voy viendo. Pasa que hoy el fin de está lindo, pero digo, es como que, bueno, le extiendo la vida a los 8 capítulos que tienen, y voy viendo y de paso, bueno, rememoro un poco, voy viendo, o agarro los últimos 4 o 5 capítulos, entonces lo agarro de ahí, entonces ya llego como empalmado. Yo hago eso con el último capítulo. Claro, o el último capítulo. Claro. Sí, también. Depende, si me gusta mucho la serie, engancho la última temporada de nuevo. Por ejemplo, Blacklist, que es una serie muy linda, tiene 23 capítulos, la vi toda, y bueno, a veces son todos diferentes, pero más o menos los últimos 2 o 3, siempre los agarro, pero bueno, cada uno está en lo suyo, ¿no? Bueno, Abby, esto ya se puede ver en internet. Sí, ya está en Netflix, sí, señor, ya está. Como para que consuman, como para que se pongan el fin de semana y que disfruten de la clase de papel. Muy bien, muy bien, ¿eh? Bueno, Abby, te vamos despidiendo nosotros, te esperamos el próximo viernes. Veníte al piso, Abby, por favor. Sí, así bailamos. La verdad que la paso muy bien por Zoom y obviamente cuando voy al piso la paso mucho mejor. Así que si el clima nos deja y si todo está bien y si el universo quiere, el viernes que viene, nos queda bien en el piso con nosotros. Bueno, ojalá que la tengamos acá así y bailamos. O sea. Hay que bailar. Sí, clase viernes bolichero, viernes de caché, que el pinto bailar. Claro. Y el tema lo elegís vos, Abby. El tema lo elegí yo, sí, señor. El tema lo vas a elegir. Bueno, nosotros te vamos a seguir con Velo. Dale, dale. Abby, que tengas un buen fin de gracias por todo. Gracias, chicos. Nos vemos. Nos estamos viendo. Muchas gracias. Gracias, Abby. Abby Sánchez con nosotros. Una genia. Sí, me encanta. Los viernes para descontracturar un poco. Tremendo, tremendo lo de Abby, ¿eh? Bueno, saludos para toda la familia y para toda la gente que se va sumando con Abby. Bueno, Velo, no hay más tiempo. No hay más tiempo, Leo. Se terminó la mañana y se terminó la semana. La próxima semana tendremos...